¡Muy buenas, gente! ¡Ya siguen Viseron! ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo de SkyBlog con Noobs! ¡Y estamos aquí con Silen, con Ernie y con el Stassi! ¿Qué tal estáis, compañeros? ¡Hola! 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 ¡Chicos! La última vez lo dejamos justamente por aquí en el episodio de Ernie En el cual nos fuimos al Nether Y aquí, cuando pasemos esta isla, ya estaremos en el Nether ¿Qué pensáis que nos deparará el futuro? ¡Nether nada! ¡Fuego! ¡Nether nada! ¡Nether nada! ¿Sabéis lo que nos deparará el futuro? ¡Os lo digo! ¡Mátala! ¡Muchos likes de la gente que quiere que continuemos esta serie! Así que, gente, si reventáis muchísimo el botón de like Y llegamos a la cifra de 11.000 likes Seguiremos con esta serie Si no, pues la serie morirá ¡Mira cómo suena el like, Jesús! ¡Sicclic! ¿Pero qué hace? ¡Que me ha roto el casco, animal! Es que le damos fuerte al like ¡Madre mía! ¡Sí que le ha dado fuerte! Chicos, Ernie casi me mataron, lo saben, ¿no? Bueno, cometió una... Me has dejado a dos corazones y medio, Ernie Comete una zanahoria, anda ¡Comete una zanahoria! ¡A todo el mundo le va a gustar una zanahoria! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué habéis hecho, qué habéis hecho, qué habéis hecho! ¡Lessoshi, qué has hecho? ¡Uy, para la leche, tú! ¡Lessoshi, qué te ha hecho! ¡Uy, vale! ¡¿Qué está pasando?! Eh, no promete de transportarme Yo también ¡Para! ¿Quién? ¡Lessoshi, para! ¡Matadlo, matadlo! ¡No, por la leche! ¡Lessoshi, por qué tenía que pasar el primero, Ernie! ¡El risita, chaval! ¡El risita! ¿Qué pasó? ¡Que me caigo! ¡A ver, qué está pasando! Vale, vale ¡Tenemos de salir, que está bugueado! ¡Es lo de siempre! ¡Venga, a salir! ¡Me voy de aquí! ¡Entremos! ¡Me has salido, chaval! Vale, he entrao yo ¡Entrao, alcalde! Vale, estoy viendo aquí... ¡Cerdos! ¡Veo cerdos! ¡Venga, entrar, entrar! ¡Pero van a entrar! ¡Pero os ponéis por aquí! ¡Entro! ¡Un pelo para dominarlos a todos! ¡Entro! Espérate, cuidado ¡No me habéis tirado! ¿Cómo? ¡Es que es peligroso! ¡Yo no entro! ¡Me habéis tirado! ¡Comechero! Bueno, 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 bueno ¡Habéis tirado de todo! ¿Qué hablas? Estoy agrandando la plataforma, eh ¿En serio? ¿Pero cómo te has caído? Pues he entrado, he hecho un chif He quitado el chif Y de repente has aparecido tú Y me has chirao ¿Que no te he tirado? Que sí, que sí Que me has empujado tú Con el culo gordo ese que tienes ¡Ay, ay! ¡Ya te he llamado! ¡Vale, vale! ¡Te he llamado culo gordo! ¡Te he llamado culo gordo! ¡Pero eso sí entra! ¡Pero eso sí entra! Que este ya está cambiado Vale, voy a entrar Intento entrar Intenta entrar Que a lo mejor recuperar las cosas No, pero si me meto directamente Bueno, bueno, bueno Vale, ya está, ya está Aquí os quedáis No os acerquéis a la plataforma esa ¿Vale? ¡Arena de arma! Sí Arena de arma Y mira lo que hay ahí Eso sí Familiares ¿Dónde? ¿Dónde? Familiar Atrás, atrás Familiares tú y Arcile ¿Dónde está mirando Ernie? Hay unos buenos cerdos como vosotros ¡Uh! ¡Tú sí que eres un cerdos! ¡No! ¡No me tires otra! ¿Qué me ha dado? El Arcile te ha dado Y que si te mata ¿Pero cómo? ¡Es un cerdos! ¡Es un cerdos! Le voy a tirar A ver, Arcile Tú eres un poquito más cerdos Era un puerco Una puerca, mejor dicho ¡Una puerca, una puerta! Últimamente, Arcile Últimamente El bebé está un poco pervertido Por el alcalde no te metas, ¿eh? ¡Esto! Parece el hijo del exosí ¡Por eso no te metas! Como te metas con él Te metes conmigo Y te doy un flechazo Te aviso Dale, dale un flechazo ¡Te tiramos! Ernie, Ernie, Ernie Casi te caes Ahora mismo casi te caes Que flipas Pues mira Me caigo Imagina que hubiera cogido Vale, vale, vale Tenemos una receta, chicos Y tenemos lágrima de gas Ah, que ya teníamos herida otra vez Teníamos muchas ya Sí, a ver Vamos a enviar la receta La receta Dos toques de canela Un poquito de comino Sal, aceite, vinagre ¿Sabéis cuál es el problema? Como Ernie coja ahora mismo Y al entrar lo que sea No voy a entrar No ente, Ernie, no ente No ente La receta que tenemos La receta que tenemos es la siguiente Necesitamos Barritas de Blaze Un lingote de hierro Bueno, y cuatro barritas de... Cuatro barritas Son Para hacer un lingote Que castaña, ¿no? De oro Si ahora lo tenemos a saco, ¿no? Ah, no tenemos oro, ¿no? ¿Oro tenemos o no tenemos? Sí Oro no tenemos ¿Pero para qué quieres oro? Pues yo que sé Lo mismo vale para un crafteo importante Después, Arcile Minecraft El oro no vale para nada Arcile Después lo mismo vale para un crafteo El oro vale para todo Mira, Jesús Hay otro cofre por debajo Claro, eso estoy mirando Digo algún cofre de receta, Arcile No de... No de Minecraft Pues se voy, Arcile Amigo, eh Amigo, meo Solo tú encuentras la baña No, no hay nada, eh Solo tú No hay nada debajo, eh Eh, recogerlo, cogerlo Cogerlo, cogerlo Cogerlo, cogerlo Cogerlo, cogerlo Tierra de arma Eso, cogerlo Vale, vale Vale, vale, ya le he cogido Ya le he cogido ¿Dado? Claro, hay que coger de todo, ¿no Arcile? Hay que coger de todo Hay que coger un poquito de todo Eso es Vale, tenemos Tendríamos ¿Alguien tiene piedra? Yo no Yo tengo mazo precha Mazo de todo Pero piedra no Mira, ahí tenemos la verruga bisale Vale Que con eso podemos hacer pociones Y creo que también valía para crafteos Y creo que allí Tiene que haber un spawner de algo En esa zona ¿De algo? Yo estoy viendo algo allí también Es un spawner Es un spawner Creo que de Blaze va a ser Así que mejor que no nos acerquemos ahora mismo A no ser que tengamos bastante piedra Dale, dale Máquina Muévete para allá ¡Va, maquinote! Ya no me quedan más bloque, eh Ya no me quedan más bloque Era un máquina, tío Dejarme de pegar ¿Qué estabas haciendo? Pues no te lo quiero decir ¿Pues por qué? Eso, ¿por qué? Porque estaba ¿Quieres que te lo diga, Jesús? ¡Mira, mira, mira! ¡Esta me va a peca! Que no estoy a peca, tonto No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has cruzado? ¿Sin avisado? ¿Cómo que sin avisar? Eso sí ¿Qué? A mí no me has avisado He dicho que no teníamos ninguno bloque Y si no tenemos bloque ¿Qué hacemos en el Nether? Pues miradlo Que es bien bonito Lo que todavía Eso sí De palanda, chaval Si quieres puedes quedarte en la casita ¿En qué casita? En la de aquí ¿En la de aquí? ¿En la de aquí? ¿En la de aquí? ¿En la de aquí? Jesús, Jesús, mira Jesús, ven, 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 ven Mira, agáchate No, ponte aquí Mira, mira Te como una zanahoria Me como una zanahoria Mira Venga, acompáñame al Nether, anda Que vamos de vuelta Espera, bichito Que tengo que dejar con ti Bichito Bichito, eh Bichito a Lesslie Qué nombre más cariñoso, eh Que ya estoy yendo Que se nos acaba el tiempo Lesslie, ¿por qué te pones todo de armaduras y cosas así? Porque tenemos Porque puede Pero Jesús, si hacen falta oro Las armaduras de oro las puedes guardar para fundirlas Y tener el oro Y no tanta complicación como ponía allí Jura Claro ¿Y cómo se funde? Pues en el horno Claro, morenito lindo Eso sí, que no se funde Sí, que se funde Morenito lindo Te dan pepitas Que se acaba de marcar el triple, creo, Lesslie Las de metal se funden, ya te lo digo yo No No, creo que estaba equivocándote con algún mod ¿Eso sí? Jesús, que yo lo hice para sacar lingotes de metal aquí ¿Cuánto te juegas? 5 euros Lo podemos probar, eh Yo confío en eso Vamos a probarlo ahora, ¿vale? Estoy cogiendo las verrugas bisales Que son importantes Junto con la tierra de armas Sí, le hay que coger la tierra de armas Coge tú también No vaya a ser que yo me caiga con todo Y le hemos liado Eso es un tomate muy sabio Que yo sepa que el Minecraft normal no se puede Que yo sepa que el Minecraft normal tampoco se puede A no ser que aquí lo hayan cambiado Aquí lo han cambiado Él me lo dijo Mohan Yo te digo, yo lo hice con las de metal aquí Te lo digo, Mohan Porque la gente me lo dijo en el chat Te lo dijo Mohan Me lo dijo el Mohan en el parque No, me lo dijo la gente en el chat El Mohan te lo dijo ¿Y qué te dio? ¿Qué me dio? Cuidado aquí, cuidado aquí cuando pasemos, eh, chicos Cuidado, chavales Yo estoy con el SIF ya puesta Cuidado, chavaleta Esto habría que ampliarlo, eh Porque... ¡Ah, yo también! A ver, Arcile Mete tu armadura aquí arriba Si es como una autopista A ver, mis pantalones Mis pantalones estoy poniendo aquí Mira, de hierro Mira el hierro, eh Mira Y te va a dar hierro Y te da hierro Y te da pepitas de hierro Vale, y es lo mismo Y es lo mismo con la de oro Si os lo he dicho Vale, Arcilex Arcilex, me debe 5 euros Le debe 5 euros Sí, le tienes que invitar un kebab, por lo menos Le invito un kebab, chavales Un kebab No, vean, ese sí Tampoco era un kebab, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Jesús No me he tirado ningún triple Me he estudiado el episodio Le exoci, el exoci Vale, chicos Jesús, di que lo he hecho mal Di que lo he hecho mal ahora Que lo ha hecho mal técnico, tío Gente en el chat Gente en los comentarios Poner Le exoci el salvador ¿Pues qué? ¿Qué tiene que ver? He salvado Porque hemos de guardar ahora Las armaduras de oro Para sacar oro Porque si nos piden tantas cosas Es que sea importante Entonces, no las uséis Para tonterías Pero vamos a ver Si la gracia es matar a los Blaze Oh Ahí te ha pillado, eh Mira, yo soy nivel ¡Salvador, salvador! ¿Dónde está la... La salvador ¿Dónde está el salvador De la gracia? ¿Pero qué gracia? ¡Oh! Porque claro La gracia del ese Es matar a los Blaze Pero ¿Por qué no? La gracia Es acabar en el Skyblock Siendo un pro Como soy yo Seguramente, eso sí Seguramente Es muy pro, eh Es muy pro, eso sí Sí, es muy pro, eh Demasiado pro, eh ¿No has pensado cambiarte El nombre del Exoci a pro? A pro... A proxoxi Me lo han pedido mucha gente A proxoxi Dime, 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 Arsile Es como el que le dicen Eres muy mayor, ¿no? Eres muy mayor Pues digo, es muy pro, ¿no? Es muy pro, ¿no? Eso, eh Eso sí eres muy pro, eh Es muy pro todo, ¿no? Lo sé, lo sé Mira, mira, mira Mira lo que voy a hacer aquí, chicos Mira, Arsile ¿Tienes tierra de almas? Eh... Sí ¿Cuántas tienes? Una Vale, pues ponla aquí Arsile ¿Qué te parece la zona que le he buscado, eh? Fenomenal, chaval Un apareo rápido Aquí Pipi, 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 pipi Y habría que ir al Nether a coger más Pero... Está Fernet, chaval ¿Está Fernet? ¿Cómo que está Fernet, Arsile? Yo qué sé A mí me dicen esas cosas Por los chats ¿Qué dices? ¿Fernet? Fernet es una bebida argentina Ah, abudullo, chaval Por eso, Taz, que Taz Ay, la Arsile me parece a mí Que me veo demasiado Fernet esta mañana, eh Eso sí que me parece a mí que es verdad A ver, chicos Necesitamos Volver a ir al Nether Y ver si el Spawn que hay allí Es el de Blaze o no es el de Blaze Sí Por cierto ¿Queréis que otro día yo arregle Lo que viene a ser el... El generador de piedra? Que yo soy experto Haciendo generadores de piedra Tú no generes nada mejor Tú dejas el generador como está Que ya... Que ya tiene suficiente generador Ya en su día la ligaste Y con tu apaño ¿De verdad? Ostras, casi muero ¿Ha visto? Soy nivel Pero casi muero por culpa de este generador Ya, claro Qué peligroso es este generador, chicos Sí, es que ese hueco que tiene... Ese es... Es un disfrutón, ¿sabes, Jesús? Escucha Que eso es peligrosísimo Eso no cumple la normativa Vuelvo al Nether, chicos Vengamos A ver, tranquilos Estoy con el shift Sí, pero no mires para allá Porque si pisas para allá un poquito Ya no vuelves a teletransportar Le matamos a Pazos Te lo juro Hoy, Le Soshi, ¿qué te pasa, tío? Pues que te echo de menos, Jesús Hace mucho que no me besas Hoy está disfrutón, disfrutón, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Hoy está... Hoy se ha levantado Con ganas de decir... Hoy... Hoy le voy a molestar Hoy le voy a molestar ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hoy es mi día Hoy es mi día Hoy es mi día Hoy voy a... Voy a tocar la morilla Vete a tener la roca, Le Soshi Tienes a un hombre cerdo allí, ¿eh? Le Soshi ¿Dónde? 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 Detrás tuyo ¡Un Enderman! Ostras, no... ¿Alguien tiene antorchas? ¿Alguien tiene antorchas? Yo he traído una No Con una no hacemos mucho Habría que poner una en el spawn Me está dando mucho miedo este camino, ¿eh? A mí también me está viendo Me tenés miedo tú, Jesús ¿Vas a morir? ¿Tres? Dos Dos Uno ¡Fium! 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 ¡Mueto! Hay que poner la antorcha ahí Hay que poner la antorcha ahí ¡Rápido! ¿Por qué? ¡Rápido! ¡Misiones Garte! ¡Toma! ¡Toncha puesta! ¡No, no! ¡Correr! 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 Ha parecido una cosa fea, ¿eh? Blaze, paramos desde aquí Blaze, no crucéis ¡He dado! ¡Kedle! ¿Por qué te cruzas? ¿Qué me has dado? ¡Pero yo te has cruzado! ¡Matar al Blastoise! No, 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 no la has matado ¡Arcile, está abajo! ¡Ah, qué pezosa! ¡Qué doce, chaval! ¡Al Blastoise! ¡Arcile, que ha por aquí otro! ¡Qué buena, pero! ¡Eh, chicos! ¡Eso no lo cogemos, eh! ¡Otro detrás! ¡Eh, eh, la antorcha no sirve para nada, chicos! ¡Le he dado! ¡Buenísima! ¡Le hemos matado! ¡Le hemos matado! ¡Mata, Jesús! ¡Hay que ir a por el cofre de esa isla! ¡Ahí no hay cofre, creo, eh! ¡Sí, sí, 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 que lo hay! ¡Cofre, cofre, cofre! ¡En la otra hubo! ¿Dónde estaba el gas? ¡Sí, en la otra hubo, Jesús! ¡Es verdad, sí hubo! ¡Jesús, suerte que estoy aquí! ¡Cuidado, eh, cuidado! ¡Ha aparecido uno! ¡Yo me lo cago! ¡Lo siento, Arcile, te he dado un flechazo! ¡Me he encargado! ¡Eh, no hay cofre, eh! ¿Estáis seguros? ¡Sí! ¡En la otra había, Jesús! ¡Segurísimo! ¡Porque yo lo cogí! ¡Me he quedado sin pico! ¡Jesús, te doy un pico! ¡No! ¡Pero no es el pico! ¡Eh, intenta, lo acabo de tirar! Así le parece un teletabi con las flechas en la cabeza ¡No veo cofre aquí, eh, chicos! ¡Pica hasta el fondo! Que no, que no, que nos caemos No sé si como siga picando, eh ¡Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado! ¡No, pobre alcalde, ven, que te soplo! ¡Me voy a pegar el cuillito! ¡Eh, que me esquema! Vale, menudo efectos de sonido, eh Vale, vale, sí, sí Eh, cuidado que nos podemos caer Vale, ¿quién quiere poner efectos tú? ¡Ahora la música, música! ¡Música, maestro! ¡Music! ¡Music! ¡Música, Ernie, ¿qué tipo es la música de ser? Eh, creo... Creo, chicos, que no hay nada, eh O sea, miren todo el boquete que he hecho y no hay nada, eh A ver, vamos para allá ¡Suébame a la radio! ¡Que esta es mi canción! ¿No crees esta música? Mira, Ernie ¡Sube aquí! No, la música épica No parece ¡Es que ahí hay otro! ¡Uy, uy, uy! Claro, está el dedo cerdo A la detrás corremos, a la detrás corremos ¡Correr, correr, corre! ¡Os cubro, os cubro! Arcile, te va a reventar la cara ¿Qué ha hecho el Arcile ya? Yo no he hecho nada Un segundo ¿Te ha puesto una coleta? ¿Te ha puesto una coleta? ¿Cómo que te ha puesto una coleta? Vale, he matado a un Blaze Sí, he puesto una coletita Vale, voy a poner aquí una mesa de crafteo, ¿vale, chicos? Ahí la tenemos Pero no me lo pongas así, ponlo en el suelo Pa' que te incrustate He matado al otro Blaze ¿Por qué? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pues así molesta menos, pa' codé ¿Pero qué más da? La gracia es que con esto te frenas, al menos Vale, me voy Y no te caes He traído arena de alma que había allí, ¿eh? Él es todo un guerrero, lejos Muy bien, eso sí Vale, eh, lo aprecio Eh, los Blaze le sueltan varitas Ninguno ha soltado, ¿eh? Bueno, yo creo que alguno sí que lo soltará ¿Qué ha pasado? Se ha caído Ha aparecido un Blaze Y lo has reventado a la cara que alucinas ¡Arcile, que están ahí tus cosas! No, 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 le he matado ¿Qué le debes hacer? Que estén ahí las cosas Lo he matado, le he matado Venga, Jesús, construye ¡Que me te la pongo! ¡Eso cero no los podemos... ¡Te repórtate, te repórtate! ¡Ya está! ¡Ostras, ostras, cuidado! ¡Arcile, que apuntas tus cosas! ¿Quieres que te cubra? ¡No, no! Si yo soy un máquina, mira ¿Eh? ¿Tenemos riendas? ¡Yo voy, sí! Porque a lo mejor hay que coger esos cerdos Y llevarlos para casa Creo que no tenemos ¡Sí tenemos riendas! ¡Tenemos que tener riendas! ¡No, yo tengo zanahorias! ¡Para los cerdos! ¡Los he traído! ¡Yo también! Eh, chicos, 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 chicos Espérate, espérate Que eso es peligroso O sea, ¿no estáis viendo que el camino es súper estrecho? ¿El camino es angosto? Mira Sí, estamos en enero Pero es angosto ¿El camino es angosto? Pues cuando estamos en agosto Entonces será el camino es enero Cuidado, cuidado, cuidado Vení aquí Vení aquí, chicos Vení aquí Que yo ya no me fío Quiero que mi capítulo no se os lie Mejor que se me lie al siguiente Así que, gente Espero que os haya molado Un montonazo El vídeo de hoy, gente La verdad es que este nether Es un poco extraño, la verdad Tendremos que matar bastante Blaze Para que nos dé varitas de Blaze Y creo que el crafteo Tiene que valer para algún ítem Bastante importante Así que, gente Reventad muchísimo el botón de like Suscribíos Pasad por los canales de mis compañeros Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós